La música es excepcional Ya ando aquí bailando a todos Yo solo y contento Vean como se vienta la gente Vamos, eh, Berriozada Un saludo para el mundo Esto es aire puro Esto es pura diversión Arriba Chiapas Arriba Chiapas Esto es una maravilla, eh Te conocí a música y el ambiente es aquí Berriozada Chiapas Para el mundo Y arriba Chiapas de Corzo Arriba Chiapas de Corzo Un saludo Saludos Saludos para la gente bonita de Chiapas Saludos para la gente bonita de Chiapas Saludos oficial Saludos Un saludo, buen día Saludos para la gente bonita de Chiapas De arriba, arriba, arriba Los malachicos Muchachos De arriba Zamora, me hizo acá Vamos Bien Vean como la gente se divierte Y es gratis el baile ¡Vamos, sí, muchachos! Arrénsala que no grites Arrénsala que no grites Arrénsala que no grites ¡Vamos, sí, muchachos! ¡Vamos, sí, muchachos! ¡Gracias!